La pregunta, ¿es bueno desconectar el PlayStation 4 del tomacorriente? Es decir, desconectar este cable del enchufe o desde la parte de atrás, desconectarlo cuando lo apagamos. La respuesta es un poco subjetiva. En primer lugar, les puedo decir que sí, es recomendable. En primer lugar, porque evitamos que haya un pico de energía que nos pueda lastimar el aparato, por ejemplo. Aunque estando apagado, no está pasando energía directamente. Sin embargo, si hay un problema, hay un conflicto en el tendido eléctrico de la calle, pueden invertirse los cables y entrar un pico y nos afecta el sistema. Entonces, en ese aspecto, es bueno tenerlo apagado si en nuestra región la energía es inestable. Si tenemos energía muy, súper estable, que es raro escuchar un problema de ese tipo, pues podemos dejarlo conectado sin ningún problema. A menos que vayamos a dejar de usarlo durante más de una semana. Pero si nuestra consola la usamos frecuentemente, o sea, diario o día por medio, no es necesario estar conectando y desconectando. Siempre es saludable así tener un múltiple como este o una regleta como esta, donde podamos tener conectado nuestro aparato ahí y simplemente apagamos la regleta cuando no lo vamos a estar usando para no estar enchufando y desenchufando. Eso no es saludable, o sea, se va dañando la regleta poco a poco o el toma corriente se va dañando y vamos dañando nuestro cable también de repente se nos rompe. Entonces, uno, es bueno tener una regleta dedicada a la consola. Si podemos tener un pequeño estabilizador, mucho mejor para solo estarlo apagando y encendiendo cuando vamos a usar la consola. Pero respecto a la pregunta, se puede desconectar y es saludable desconectarlo solamente si va a dejar de usarlo durante más de una semana o si la energía en su zona es demasiado inestable. Entonces, sí, es mejor estarlo desconectando cada vez que va a dejar de usarlo. En caso contrario, es mejor tenerlo conectadito, ¿verdad? Que a veces están conectando, desconectando, podemos dañar la entrada o aflojarla al tanto estarlo haciendo. Espero les sirve el video y haya respondido a sus preguntas. Gracias.